Muy buenas a todos amigos, seguimos con los Nuggets locos y mira los bomberos como apagan los incendios Bueno, 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 ¿Dónde vais? Que no habéis acabado muchachos Y ahí vienen más bomberos, más bomberos, madre mía ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apagar el fuego! Y se meten todos dentro de la casa, el bombero valiente ¡Salvar a los niños, por Dios! ¡Las ancianas primero! ¿Cómo apagar los fogos los bomberos, eh? Bueno, 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 bueno ¡Eh! ¿Que os habéis dejado ahí atrás muchachos? Dale, dale con el cubo ¿Sí? ¿Controlado? ¡Fuego apagado! ¡Sí, señor! ¡Woo! ¡Nuggets locos! Pues nada Y así estos Nuggets ¡Madre mía! ¿Cómo funciona ya los bomberos, niño? ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa por ahí? ¿Un truenago? ¿Tormentita? ¿Libia? Muy bien ¿Cómo funcionan estos Nuggets locos? ¿De aquí qué hay? Un cementerio, bueno, un cementerio que se custreirá Pues eso, a saber cuándo y un poco más Bueno, pues como sabéis ya está todo prácticamente mejorado Todo guay, todo bien Seguimos con nuestras granjitas Lo que sí que me estoy dando cuenta es que de comida vamos bastante bien Entonces, quiero ponerle una más de medicina Y este le vamos a cambiar a hierbas ¿Vale? Y le vamos a poner este de hierbas Para que el siguiente ciclo lo haga de hierbas Y así tengamos más hierbas Porque necesitamos más hierbas Vale, igualmente necesitamos más recursos para poder complementar todo lo que nos falta Y tenemos que empezar a hacer cemento Tenemos que empezar a hacer cristal y todas esas cosas que nos faltan Porque los hospitales están caninos Pero lo mejoras que tienen son de cemento, de cristal y de hierro Así que, dado que tengo de esas tres cosas muy poco Incluso la piedra refinada y la madera refinada estamos muy escasitos Lo que voy a hacer es una zona industrial en condiciones Bueno, mientras tanto seguimos ampliando aquí cosas y cuestiones diversas por todos lados ¿Vale? Tenemos ya para la fábrica de plástico y tal Y nos queda un poquito menos Luego tenemos aquí la hidrofonía ¿Vale? Lo que hay en las granjas modernas Mira, este sí le vamos a dar Para granjitas modernas Y luego, pues los restaurantes modernos ¿Vale? Todo esto luego nos requeriría los recursos suficientes e indispensables Y teníamos uno por aquí pendiente Este de aquí La intervención termal ¿Vale? Que desbloquea el gato de aceite moderno Básicamente para que saque más Más petróleo, más aceite Ahí ya saco Bueno Entonces Lo dicho Zona industrial ¿Vale? Nos toca hacer una zona industrial Yo creo que en esta zona de aquí de energía A la cual parece que está todo bastante vacío ¿Vale? Que le falta energía a esto Pero si os fijáis aquí abajo Producimos 225 constantemente Salvo que algún nage se vaya a 2000 y demás Y gastamos 221 Así que esto hay que darle brío Esto hay que darle brío Tengo muchas cosas por hacer Muchas cosas nuevas A ver, por aquí teníamos el steel factory Tenemos la cristalería Tenemos el fuel factory Tenemos la fábrica de producción de químicos Y tenemos la cementería La cementería sería lo primero que deberíamos de hacer Pero para poder hacer la cementería Necesitamos más hierro Más piedra refinada Y más madera refinada Así que Teníamos una zona por aquí De eso ¿Verdad? Que teníamos dos y dos Si no recuerdo mal A ver, a ver, a ver Por aquí Efectivamente aquí están Ok Que para mejorarla Necesitamos cemento Y cristal Así que es un poco Un ten con ten ¿Vale? Para producir esto mejor Necesitamos cemento Y necesitamos cristal Había pensado dos cosas Poner otras Dos y dos De piedra y madera refinada Para que trabaje mucho más rápido La piedra y la madera refinada Luego del hierro Teníamos por aquí Vamos a buscarlo por aquí Que voy a tratar menos De producción Daba por nombre Hierro, hierro, hierro Refinería de piedra Madera Mina de hierro Vale Quitarme todo Y la mina de hierro Vale, tenemos dos Perfecto A ver que la lío Eso es Vale Tenemos dos Que estaban aquí Exactamente Que teníamos uno En un principio Y luego pusimos la otra Y bueno Yo creo que Que en esto Más o menos No tiene mejora posible Y la cosa No va A ver Podríamos poner más Sí Pero como vamos Justitos de energía Vamos a hacer una cosa Vamos a meterle Nosotros Un ratito aquí De energía Para implementar Un poco la cosa Que más cosas Tengo aquí Nuevas Que cada vez Me ponen más cosas A ver A ver Mira, ves Ahora van a 325 ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? A ver Están atados de por vida Vale Este que es real Bla, 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 bla Edificio en llamas Y tal Pero ya tenemos bomberos Ya de todo esto No tenemos que preocuparnos De nada Ya tenemos bomberos Bueno, ya están todas Están fabricando ahí A tope la electricidad Así que sin ningún problema Esto lo dejamos por ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues de momento Vamos a hacer La cementera ¿Vale? Que sería Básicamente lo primero Como veis Requiere un montón de recursos Pero para que le vayan poniendo Un poquito Aunque solo sea un poquito Le vamos a poner por aquí Esto para mejorar Piedra refinada Tal Y hierro Vale Pues vamos haciendo la cementera Por ahí Solo la cementera Y a su vez Vamos a ir mejorando Todo lo que es De piedra Y De piedra De piedra Pues que tengo más Están haciendo más hospitales Pero por qué Hacéis más hospitales Dios mío Pero que Deja de construir cosas Aquí ¿Qué queréis construir? Que hay un cementerio Vale Este cementerio Lo mismo lo he puesto yo Pero un hospital aquí ¿Por qué otro hospital? Pero si no hay medicamentos Es que se vuelven locos Se vuelven locos Y no damos abasto Vamos a gestionarnos Vamos a ver Si somos capaces De gestionarnos Con estos nagelobos A ver Esto no podemos ampliar ¿Por qué? Porque necesitamos Materiales que no tenemos Así que vamos a construir En esta zona de aquí Lo vamos a centrar todo aquí Y va a ser como Como la zona De la fábrica ¿No? La zona de fabricación Vale Entonces Vamos a A lo A lo primordial A lo último Ahí Refinería de madera Y refinería de piedra Vale Vamos a poner Dos más de cada Esta sería la de madera ¿No? De madera ¿Vale? Pues vamos a ir ahora A la de piedra Eso es Madera por aquí Refinería de madera Refinería de piedra Vale Y la refinería Aquí Y Aquí Vale Una y una de cada Como veis ahora Para las instalaciones Y demás Ya lo pone con grúa Y todo Con lucillas ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Ah, pero son modernas Claro Ya no me deja hacer Las antiguas Claro No me deja hacer La antigua ya Al tenerlo ampliado Claro está Porque por aquí No las teníamos ¿No? No, 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 no No me deja hacer Las antiguas Pues si no me deja hacer Las antiguas No nos interesa Vale Cancelamos Sí Cancelamos Sí Ojo, ojo, ojo Espera, 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 espera Páralo, páralo, páralo Paul, páralo ¿Qué suena, loco? ¿Suena así la demolición? ¿O? ¿A que suena así la demolición? No, qué susto Digo, que viene un huracán O algo de eso Me ha congojado, loco Vale, vale O sea, que al cancelar esto Suena como si vives un tornado, ¿no? Flipa Creo que he cancelado una cosa que no quería Pero vale He cancelado la de... Sí, he cancelado la que no quería Vale, vamos, Chávez Entrémonos en la vida La cementera sí que la quiero La cementera sí que la quiero Ok Y entonces, a la hora de Priorizar las cosas Quiero que me vengáis Aquí Quiero que tanto el cemento Como el cristal No me da aquí a priorizar, ¿no? Mejorando, mejorando, mejorando Mejorando, mejorando, mejorando Vale Bueno, pues chavales Nota Construir más de lo antiguo Antes de mejorar lo moderno Perfecto Porque una vez que lo ampliéis Mal asunto da Más cosas que tenemos nuevas Por aquí, ¿qué nos pone? Un lighting house Pero claro, es que necesitamos Materiales a tope Vale, todo esto requiere Madera y piedra refinada Ok Ok Bueno, poco a poco ¿Vale? Poco a poco Porque es que si no La cosa se nos va Se nos va de madre Aquí básicamente Van a tardar bastante En hacerlo Yo necesito Materiales rápidamente Teníamos un par de cajas Por aquí Que yo me imagino Que todavía No nos habrán estudiado ¿No? Uh, esta sí Esta está a tope Ojo Esta también Bueno, 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 bueno Vale, abrimos la primera Vale, tenemos una nueva pieza Ahora miramos a ver Y nos han dado recursos Madera refinada Perfecto Madera refinada Madera refinada Y luego ya Cantidad de comida ¿No? Jarrón, madera y todo Bueno, bueno, bueno Nos han dado cosas que necesitamos Así que nos viene muy bien Abrimos la segunda Mira, refinada Ya hemos triunfado Un montón de madera De madera Madera normal Esta no es refinada Pero bueno Que se lo va a hacer Vale, pues a ver Porque nos han dado cosillas por aquí ¡Ojo! Que ya tenemos El gran Ben El Big Ben aquí Para poder hacer Claro, necesitamos cemento Cristales a tope Bueno Pues eso por un lado A ver Tete Quiero intercambiar Vale, me parece muy bien ¿Queréis intercambiar? Perfecto Yo intercambio Esperad lo que voy a pedir A ver Esto creo que es cristal Esto es cemento Uh, uh, uh A ver, ¿qué podemos darle? ¿No? Comida, yo creo A ver De madera tenemos 307 Le podemos dar 100 de comida O sea, 100 de madera ¿Vale? Eh Más Aquí de comida Te podemos dar Otros 200 Que vamos muy bien Vale Entonces Materiales de construcción Lo que necesitamos Necesitamos Estos Vamos a ponerle 10 Otros 10 Y otros 10 ¿Vale? 15 15 15 Vale ¿Qué más? ¿Qué más te podemos dar? ¿Qué más te podemos dar? Que tengamos abundante Eh Y que nos sobre Yo creo que ya básicamente Mucho más tampoco te podemos dar Le podría dar otros 100 de comida Vamos a darle 300 Vamos a darle 300 de comida Con lo cual le quiero pedir más materiales de estos 20 20 20 Y a tope con esto Y 30 Puedo apurar un poco más 37 Tradeamos Vale Y así nos van a dar mogollón de materiales Que nos van a venir muy bien Así que esto nos viene fantástico Este tradeo nos ha venido Pero vamos El comercio a tope Por cierto había unos ¿Dónde están? Aquí Ojo como han cambiado ya Eh Los pocitos eh Madre mía La siguiente evolución ya va a ser la respira ¿Puedo cancelar la evolución? Ya no me imagino Bueno no pasa nada ¡No pasa nada! Vale Entonces Bomba de agua Bueno vale Eso ¿Qué pasa ahora? Si es que no paran de ocurrir cosas macho A ver ¿Qué ha pasado ahora? Sorprenderme Sorprenderme ¿Qué ha pasado? Bueno no estamos produciendo electricidad Pero tenemos bastante aguante Vale pues tenemos mil de De ¿Cómo se dice? Tenemos mil de magia de poderes Puntos magia aquí ¡Ojo que se queman los bomberos! Pero que se os quema la estación de bomberos ¿Pero qué hacéis con la vida? Espera pues echaros una mano ¿Cómo se quemen los bomberos? ¿Loco? Vale vale ya está Ya está ya está Ya os lo apago yo Tranquilos Bueno 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 Que se le quema a los bomberos ¿Esto qué es? Refinería de piedra Ah ojo que ya está mejorando la refinería de piedra Ah pues viene perfecto Vale 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 Y aquí pues lo que vayan trayendo Ah pues mira si me han mejorado la refinería de piedra a la primera Eso está muy bien Y aquí una casa moderna Bueno 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 que vienen ya por las casas modernas A ver por favor priorizarme estas cosas No tú no Tú no Esto es Priorizarme esto por Dios Que es lo que más nos interesa ahora mismo Para que produzca piedra más Por favor pasillo 3 limpieza A nadie le importa Una que la ha palmao ¿Dónde la ha palmao? Por cierto Al lado de la de piedra No pasa nada Aquí todo el mundo mola Muy bien Bueno pues lo dicho Mientras esto se va construyendo Ya la venimos echando un vistacillo Vamos a ver Porque A ver si recuerdo donde estaban A ver tenemos que salir por el norte Tenemos que buscar las montañas Aquí están Aquí están Nuestros amigos Si señor Esta gente Eh Madre mía Esta gente Tenemos aquí Pues mira Ahora que no tenemos nada Me vas a poner la investigación termal Que hablábamos antes Para tenerla ya hecha Nos vas a mejorar La torre climática Después que el ayuntamiento moderno Vale Nos mejoramos el ayuntamiento moderno Para darle un toquecillo Y a partir de ahí Llevamos a los electrónicos Y de los electrónicos A la ingeniería espacial Radio policial Desbloquea la estación de policía moderna Venga pues primero La estación de policía moderna Ahí vamos Ya no nos queda nada para eso No nos queda nada Bueno entonces Vamos Vamos a lo que hemos venido ¿No? ¿A qué hemos venido? Cuidao al mamut Cuidao al mamut Se librará el mamut El mamut va a la de una El mamut a la de dos El mamut sobrevivirá Se extinguirá el mamut Ah pues ha sobrevivido el mamut Ahora que también te digo Que la aldea también ¿Eh? Qué suerte habéis tenido Aldeanos del mundo Vamos a colocaros aquí esto Que no lo llevamos Sí, sí, sí Reconstruir, reconstruir Vosotros seguid Enfrentándonos a mí Y me vinieron a atacar En su momento Ay pillines Qué frustraciones Ojo Que está cambiando ahí ¿Qué es esto? La torre de evolución Torre de evolución Vamos a grabar Porque hace mucho Yo no grabo Y se me va a liar Por algún lado Eh, dónde estaba Lo de grabar Que no tendría que estar Muy lejos Es que ya no controlo Los edificios Han cambiado tantos Esto es un almacén Un pedazo almacenaco Aquí Ahí estamos Eh, igual estamos Perfecto Por si acaso Lo que sí que noté Es una falta de De interacción Con los ovnis Realmente Me vino uno Al principio Y bueno A ver Le dimos una buena lección Pero es que no No ha venido más Es que no ha venido más Bueno, a ver Esto está a punto de acabar Luego tenía Bomba de agua Vale Que la están mejorando Estáis empleando Los recursos En cosas que no debéis De emplear Pero bueno Ya vosotros Vale, a ver Vamos a hacer un zoom Aquí Vamos a irnos A esta zona Eso es Y aquí tenemos La refinería moderna De piedra Bueno, bueno, bueno Mira, mira, mira Como funciona Automatizado todo Pin, pan, pin, pan ¿Y necesitas los mismos tíos? Sí Pero ahora La producción será Mucho más rápida, ¿no? Bueno, 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 bueno Ya ves Bueno, bueno, bueno Increíble la producción De esto Increíble A tope ya Esto, loco Pin, pan, pin, pan Pin, pan Por favor Necesito una de estas Pero de madera Una de estas De madera Mejor Le falta uno Uno de cemento ¿Tenemos uno de cemento? ¿O no tenemos uno de cemento? Aquí, ¿cuál es el icono de cemento? Este Este es el icono de cemento Y no tengo más Se ha quedado falta de uno Quiero comerciar ¿Dónde está mi opción De comerciar con la gente? A ver Si yo quisiera comerciar ahora Yo podría Tener la opción De comerciar con ellos Aquí con estos Estos son los que nos molan Estos son los que nos caen bien Están un poco agresivos, eh Pero bueno Quiero comerciar Quiero comerciar con vosotros ¿Puedo comerciar? No puedo comerciar con vosotros Me deja comerciar Es otra cosa implementar El tú poder Comerciar con ellos Cuando tú quieras No cuando ellos quieran Ojo, torre Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Menudo pepinaco De torre, niño Es la más alta, ¿no? Sí Es un poquito más alta Ole Pues aquí tenemos El centro El monolito De piedra ese Que pusimos Nada más empezar Pues increíble Aquí está Sin más Ole Sí, señor Aumenta la tasa de producción De los nágros La tasa de producción 25 Ofrecida menos 5 No pasa nada Porque están todos happy Mira, están todos happy Todos alegres Y el crimen Muy bajo Un 5 Así, a tope Y esto como lo tenemos Lo tenemos ya casi descifrado Casi descifrado Adelante pase Sí, adelante pase Ha llamado El cartero siempre Lleva dos veces Lo siguiente que podemos evolucionar Sería esto Sería la leche Viene un tornadaco, eh Viene un tornadaco Ya veremos cuatro Vale De estos no se ha mejorado Todavía Ninguno Estos son las Las mejoras de las bombas ¿No? Bomba de agua Ojito, ojito, ojito Que son las mejoras Pero aquí te pone incluso Para mejorar otra vez Bueno, 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 bueno Sí, efectivamente Si le ponen más cemento Y más hierro Te la mejora otra vez Bueno, pues de agua Ya vamos sobradísimos ¿No? Bueno, bueno Y las barquitas Aún no están mejorando Ninguna, ¿no? Vale, me falta un poquito De piedra refinada Pero que la piedra refinada Va ahora a tope ¡Ojo! Se han puesto malos En la universidad Se han puesto chunguichunguis No hay problema No hay problema Dame un momento Dame un momento Plaga número dos Pasillo treinta y tres Por favor, avisen Pam, pam, pam Seguro estando adentro Venga Pam Esa, esa la buena No sé si les estoy curando O no Hasta que no salgan Menuda plaga Eso es que Un astornudo ahí dentro Y la ha liado fina, eh Vale, vamos a ver ¿Esto qué es? La modern house Es una imprisa Por Dios La modern house No hay prisa Y todo esto Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno A ver, por favor Ir Vale, vale, vale Yo os curo como sea Pero parar las plagas, eh Que no tenemos medicinas Estamos carinos de medicinas, eh Debería hacer como Dos, tres campos de medicinas Pero bueno Aguantamos Aguantamos Todo sea eso Estoy sin medicinas, niño Estoy sin hierbas No tengo nada de hierbas Parece mentira Que nos falte hierbas Bueno Pues dicho y hecho Esto ya está para mejorar ¿Qué más tenemos por aquí? Antes de que se nos quede sin nada Esto ya está todo el mapa Prácticamente lo tenemos ya hecho, ¿no? Lo siguiente sería La ingeniería aeroespacial Bueno, 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 bueno Comercio aéreo Ojo, comercio aéreo Si podemos comerciar aéreo Misiles tierra-aire Para defendernos de los ovnis Pero si es que no vienen tampoco Se hemos acobardado Y carbón manufacturado Bueno, bueno, bueno Es que tenemos aquí ya a tope con todo ¿Cómo va nuestra construcción? ¿Esto qué es? La casa moderna No, no, no Vámonos ahí a la zona de industria Eso es Y aquí efectivamente No le han puesto nada La cementera ¡Nada! ¡Nada! Pero bueno, si no van recuperando Y nos van haciendo mejor Las otras cosas Van guay Y aquí que estáis construyendo Otra casa moderna Que no hagáis cosas modernas Te digo yo que Lo aprenden Lo aprenden Bueno, pues así va la felicidad De los nuggets Van locos Van a tope Van haciendo cosas nuevas O sea Van construyendo ahí Lo que les sale al nariz Establemente lo digo, eh Pero bueno Ahí vamos Al final el hospital Lo han hecho por sus narices, eh El hospital lo han hecho Esto queda al cementerio El cementerio Corre No corre piso al cementerio, eh Ya os lo digo también Y esto se puede mejorar Hemos dicho que no se podía mejorar Pero bueno Son dos Van sacando hierro Ahí como puedan Que no va mal Bueno, de hierro tengo cuatro Mira, la piedra refinada Como sube ahora Que va bastante mejor Entonces ahora lo suyo sería Que hubiese mejorado Una de estas Pero necesito más cemento Y para eso necesito comercial Bueno Una lástima Bueno, pues lo vamos a dejar Por hoy por aquí Madre mía Esto es nage Loco La caja la tengo ya A ver Esperad Que abrimos la Abrimos la caja Open Un pequeño Una caja Persona tolerada Y está Embalada Vamos a ver Vamos Dime que me das Pedruscos refinados Piedra 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 Pero nada refinado Macho Piedra 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 Bueno, pues tenemos un montón De piedra Pero nada refinado Pues nada Tranquilidad y buenos alimentos Vale, pues lo he dicho Lo dejamos hoy por aquí ¿Votamos antes de nada? Votamos No lo dejamos nunca al final Sabéis Normal de seguridad Normal de... Presta atención a la medicina Reduce el tiempo de preparación Medicamentos Ojo Presta más atención a la medicina Reduce el tiempo de preparación Medicamentos Venga, apoyamos a este Que me va a ir mejor Muy bien Pues apoyamos ahí A la medicina A tope Espero que os haya gustado Y en el próximo más Y mejor A ver si ya me construyes La cementera Y con la piedra Vamos mucho más rápido Tenemos siete Y no baja Y no baja Y va a haber una cosa Bueno, sí Baja, baja Cuatro Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao